Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más el día de hoy en la temática de Estudios Sociales. Vamos a hablar de los movimientos sociales de los años 60 en Estados Unidos. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendientes de las notificaciones de nuevos videos, dejar sus comentarios sobre temas a tratar a futuro. Vamos a empezar. ¿Qué pasó en la década de los años 60 en Estados Unidos? La década de los años 60 en Estados Unidos fue uno de los periodos más convulsionados de su historia social contemporánea. Durante esos años, Estados Unidos ve la irrupción en la escena política de nuevos actores que transformarán profundamente a la sociedad estadounidense. ¿Cuáles son esos movimientos? Por ejemplo, el movimiento por los derechos civiles. Esa lucha fue encabezada por Martin Luther King. Comenzó en 1955, cuando Rosapar se negó a cederle su asiento a un autobús a un hombre blanco en la ciudad de Montgomery, Alabama. A partir del encarcelamiento de Rosapar, quien encabezó un boicot al transporte que desencadenó el movimiento por los derechos civiles en su fase de movimiento social. ¿Qué sucedió con el movimiento social? Bueno, en 1964, como resultado tanto del movimiento por los derechos civiles como el reciente asesinato del presidente Kennedy y el liderazgo de Lyndon Johnson, el Congreso finalmente aprobó la ley por los derechos civiles, que prohibió la segregación en los lugares públicos y la discriminación en el empleo y la educación. ¿Sabías qué? La aprobación de la ley no acabó con el racismo y la discriminación. Solo creó un importante instrumento para combatirlos. Un segundo ejemplo son los movimientos estudiantiles. En 1968, fue un parteaguas para el movimiento estudiantil, no solo por el mayo francés, sino por el activismo de miles de jóvenes estadounidenses que se manifestó en la Convención Democrática celebrada en la ciudad de Chicago. En esa convención, los jóvenes intentaron llevar un mensaje contra la guerra de Vietnam y su coraje por el asesinato de Kennedy, que tantas esperanzas a favor de un cambio político habían despertado entre ellos. Y un tercer ejemplo es el movimiento contra la guerra de Vietnam. A medida que hubo más víctimas estadounidenses y que el conflicto se fue extendiendo, la protesta se generalizó en Estados Unidos. Como decían los propios vietnamitas en esos años, la guerra de Vietnam también se libró en las calles de Estados Unidos. Entre los métodos de lucha más importantes del movimiento antibélico estuvieron los actos de resistencia civil, la quema de cartillas del servicio militar, así como marchas, peticiones y una fuerte polémica en la prensa escrita. Estos serían los datos básicos del tema a tratar y nos estaríamos viendo en un próximo. ¡Saludos! ¡Gracias!